La información de último momento, un auto volcó en Acceso Oeste y Ascuénaga. Lucy Campigoto está con toda la información. Exactamente, Sofía. Alrededor de las 6 de la mañana aproximadamente ocurrió este vuelco en solitario aquí en la intersección de Acceso Oeste y Ascuénaga en Guaymayer, justamente frente al shopping. Ustedes van a ver cómo quedó este vehículo, este Volkswagen Bento, que quedó directamente adentro de la sequía después de continuar, al parecer, su marcha al intentar doblar por Ascuénaga y las 5 personas que venían ocupando este vehículo, estamos hablando de 3 mujeres y 2 jóvenes, todos jóvenes, mayores de edad, resultaron con lesiones no de gravedad, afortunadamente, porque si uno ve cómo quedó el vehículo, realmente piensa que, si probablemente no traían el cinturón de seguridad, qué es lo que los habría salvado, tal vez las heridas hubiesen sido de mayor gravedad. Pero fíjense cómo quedó este auto directamente adentro de la sequía. Nosotros estuvimos dialogando con las personas que están aquí, que al parecer son familiares o allegados, y nos dieron pocos datos, sí nos pudieron informar que fueron hospitalizados estos jóvenes, pero que no presentaban heridas de gravedad. Sí nos hablaron del tema del consumo de alcohol, de la concientización, estimamos que ellos venían seguramente de alguna salida, por lo que nos decía este familiar, y nos pedía que por favor concientizáramos sobre el alcohol y el manejo, la conducción, algo que vivimos diciendo, algo que se vive diciendo siempre, cuando uno va a conducir no hay que tomar, no hay que tomar alcohol, es una de las recomendaciones básicas. Afortunadamente, en este caso, estos cinco jóvenes no sufrieron heridas de gravedad, pero podría haber sido mucho peor seguramente el panorama, si tal vez no hubiesen traído el cinturón de seguridad puesto, si la velocidad hubiese sido tal vez mayor, o si hubiesen impactado con otro vehículo, porque también a la hora que ocurrió en esta zona no hay demasiado tránsito, y eso seguramente hubiese agravado aún más la situación. Así quedó entonces este Volkswagen Bento, después de volcar en solitario aquí en la intersección de Acceso Este y Ascuénaga, en Guaymallén. Las imágenes, Lucy, son verdaderamente impactantes, y tal como relatás, llama la atención que afortunadamente los cinco jóvenes a bordo de este vehículo no hayan sufrido mayores lesiones, pero el auto quedó destruido. Sí, 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 exactamente, vos lo ves aquí adentro directamente de la sequía, muy golpeado, seriamente dañado, todavía están esperando que arribe hasta el lugar personal de científica para poder determinar cómo ocurrió. Pero si ustedes pueden observar aquí, en la zona del pasto, podríamos decir, aquí de esta intersección, se puede advertir el recorrido que hizo. Me voy a acercar para que lo vean. El recorrido que directamente hizo este vehículo que venía por el acceso este, en dirección hacia el este, y seguramente al intentar ingresar aquí por Ascuénaga, bueno, terminó aquí adentro, en esta acequia, y repetimos, afortunadamente los cinco integrantes resultaron con lesiones leves, están ahora en el hospital, pero en buen estado de salud, después de haber, bueno, estado a bordo de este vehículo que quedó así como lo ven, prácticamente destruido, Sofí. Muchísimas gracias, Luciana.